El día de hoy, el cual es la tristeza va quedando en el pasado, y sin darse cuenta, no te vas a hacer el tiempo en su corazón. La persona que está a tu lado y no te meto difíciles, no te hará hacer un espacio en su corazón. La verdad es que estará en tu espacio en su activo o en motivarlo de los primeros tiempos, sentirás que nada está saliendo como quizás, pero si mucho aflojará y perseverarás a lograr su corazón, acuérdense, para vivir con su suerte, el calor. Si, nuestra relación será cercana a la relación sentimental, el detalle le demorará a esta persona que mejor el poco tiempo que tiene para estar a tu lado realmente en el momento que tiene la bandera, ponen el piso, estiran el piso. La persona que tiene que tener en el momento en que los buenos comunitarios que recibirán por su trabajo se harán especial. Hoy presentarán los proyectos de desgracia para su padre de Ejército, el número de suerte para hoy, el que tiene que ser. Sí, gracias, gracias. 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 Gracias.